¡Vamos a buscar unos trapos y limpiamos esto! ¡Muy duro! ¡No sirve! Los de camiseta son más suaves Esto tiene hilos y deja pelusas ¡Traiga otros! ¡Buen trabajo! ¡Bebo aceite! ¡Pero necesito el... ¿Iba a usar toda esa cantidad? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!